Bienvenidos a uno de los tantos lugares donde mandan las mujeres, que es la jaula de combate global. Buena la patada por parte de la mujer que casi hace llorar en su presentación al Pube Alvarado. ¡Qué manera, qué manera y qué sentimiento expresó nuestro compañero Dinamita! Sí, Yareli salió agresiva tal y como lo anticipaba el Pube, que la conoce perfectamente bien, pero tiene al frente a una Claudia que no quiere dejarse intimidar. Melisa, de alguna manera, prendió la maquinita, diría el Pube. Así es, buenos intercambios por parte de Melisa, conectando repetidas ocasiones con la mano derecha. Anteriormente hacía buen trabajo con esa patada, rompiendo el hielo, como quien dice Yareli Reyes. Rompiendo el hielo, más no la ley del hielo. Esa en la que no te habla nadie en la primaria. ¿Y ahora qué pasa? La chilena intentando dividir distancia, la mexicana, muy inteligente sus embates, pensando bien las cosas. Esa patada extendiendo a su máxima expresión. La pierna derecha, Lucía, peligrosa. Ha pasado un minuto de este encuentro. Hasta el momento la chilena también mostrando combatividad. Está parejo este minuto y cachito, Lindsay. Cuidado con la agresividad de Melisa porque podría pagar muy caro un error a la hora de tirar los golpes. Sale de equilibrio, queda totalmente expuesta y ahí es donde Yareli puede capitalizar. Lo dices bien, pero hasta ahorita ha conectado de buena manera la chilena. Esa mano derecha tiene la distancia a su favor y la ha utilizado bien. Yareli por su parte hizo buen ajuste en este último intercambio, haciendo ese counter con tres, cuatro golpes, que es lo que necesita. Para cerrar esa distancia no hay otra más que utilizar el volumen. Y se va la lona. Ojo con Yareli. Yareli ahí recibiendo Candela. Recibiendo la patada derecha y luego de izquierda. Y luego la receta hacia la parte alta. Ojo con la mexicana. Estaba en serios problemas. Ahorita se calman un poco las aguas. Pero estaba remando contra corriente cuando recibió esas dos patadas. Desde lo más alto hacia lo más profundo del enlonado. Ya llega a separarse esta que es Yareli. La mujer que usted observa en blanco. Chaparrita con velocidad, con movimientos de cintura. Tiene que meterse a la guardia de alguien que le gana. Por alcance, mi juve. Así es. Tiene que ser un poquito más agresiva. Tiene que ser primero. Buena patada ahí que conectaba la zona media de Melisa Gómez. Tiene que ser primero. No tiene que intentar un poquito más ir hacia el frente. Es una peleadora que lo tiene dentro. Ella puede ser normalmente más agresiva. Vamos a ver si encuentra la manera de descifrar a su oponente durante este primer round. Con el permiso de Lupe Contreras, yo rebautizo este combate no como peso átomo, sino peso fiera. Son dos viejas pequeñitas, pero como pican. Sí, chiquitas, pero picosas. Como dirían por ahí, haciendo las cosas sensacionales. Las mujeres en combate global que se llevan la noche. Y esta batalla no es la excepción hasta el momento. Las dos entregando absolutamente nada. Cuando Porrata es el hombre que imparte justicia. Les pide mayor combatividad. Hace que se levanta la mexicana. Y va otra vez. Primero la A y luego la B. Y vean la manera en la que contraataca. Con el golpe curvo. Buen intercambio de golpes. La chilena también metiéndose. Ahí al intercambio. Qué manera de intercambiar cuando la mexicana quiere ir hacia adelante. Es de verdad explosiva. Pero Dinamita también trae la chilena. Qué buen combate para hacer su primer debut. Bueno, su debut profesional. Su primer combate en la jaula. De verdad que no han dejado nada en el tanque. Han sacado todo. Hasta ahorita sí lo dices bien. Buen combate por parte de la chilena. Entra y sale. Conecta los mejores golpes. Cuando Yareli se decide ir enfrente. Lo hace bien y conecta buenos golpes. Pero es muy poco lo que ha hecho hasta ahorita. Buena derecha por parte de la chilena una vez más. Esos golpes volados son peligrosísimos. Tanto de la chilena como de la mexicana. Si usted nos acaba de sintonizar. Primero que nada tiene tache por no llegar a tiempo. Pero la chilena es la mujer del lado izquierdo. La mexicana. La diestra. La de la... Mochila azul. La de la... La de la... La de la mochila blanca será. Con la izquierda y con la diestra. Castigando en dos ocasiones. Estén malas condiciones la mexicana. Ay, 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 mi juve. Así es. Utilizando toda la extensión completa de ese brazo la chilena. Ha hecho buen uso de la distancia. Y entra y sale de buena manera. Y el volumen también ha estado de su parte. Vámonos. Vean, nos vamos a corte comercial y regresamos en combate global. Tiempo de revivir el pasado. ¿Cómo inició la batalla, Casinelli? Con esa patada, ¿eh? Está con una Yareli bastante agresiva. Pero a medida que fuimos avanzando en el combate, fue la chilena la que empezó a tomar la distancia perfecta, conectar los mejores golpes y también mostrar gran agresividad. La jaula está cada vez más encendida. Quiero escuchar tus apuntes, diosa de las artes marciales mixtas. Lindsay Casinelli, ¿quién se llevó el primero? El par de diosas que tenemos dentro de la jaula nos han demostrado que no hay nervios, que no hay miedo cuando se tiene clara la meta. Pero la chilena, a mí me parece, hizo lo suficiente para llevarse este primer round. ¡Beliza! 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 Para mí también, la verdad, la chilena hizo la mejor pelea en este primer round. Utilizó más volumen, conectó golpes con mayor contundencia. Y vamos a ver, no, conectaba una derecha a primera instancia en este segundo round también, pero cierra bien la distancia Yareli. Vamos a ver si logra llevar la raza de lona para tratar de darle la vuelta a este combate. Así es, y vean nada más cómo la lleva ya al enlonado. Las patadas son buenísimas por parte de la chilena. Una vez más, el que imparte justicia tiene que llegar a separarlas. Recuerden que tenemos open scoring, recuerden que tenemos, ahí está, que dictaron los jueces. Todos vieron ganadora a Melisa Gómez. 10 a 9 sobre Yareli. Pero este combate todavía le falta muchísimo. ¿Podrá o no hacer la joven de 20 años los ajustes necesarios para igualar las tarjetas? Bueno, este es el momento donde su esquina tendrá que darle los consejos adecuados. ¿Qué le dirías tú a Yareli en este momento? Tiene que ser más agresiva, tiene que ser primero, tiene que ir hacia enfrente. La veo muy plantada de piernas, está muy, muy plantada a la hora de tirar sus golpes. Buena zurda y buena derecha por parte de la chilena, Leo. Así es, hermano. Esta es mala condición, es la mexicana. Ya le entraron seis, seis y no ha habido respuesta. Además de la patada, ese clásico 1-2 rematando con la derecha. Poderosísima, haciendo colisión sobre su faz. La chilena sabe, la chilena ya le tomó la distancia. No me gusta la faz de la mexicana. Se nota, se nota que ya absorbió el golpe. Desconcertada, Luce, que no se esperaba ese tipo de combate, Luce desconcertada. Su plan de pelea no está funcionando. De alguna manera sorprendida porque era ella la que venía a implementar la agresividad y es ella la que está recibiendo la agresividad en este momento de parte de la chilena. Así es, y no hace ajustes necesarios. Está haciendo el mismo tipo de pelea del primer round. Te digo, la veo muy, muy plantada a la hora del caminado en la jaula. No cierra la distancia. Vamos a ver, ahí estamos viendo las estadísticas a tiempo real. 28 golpes a 15. O sea, parece que tira más golpes Yareli en cuanto a las estadísticas. 31 patadas a 27, bien parejo ahí. El porcentaje bastante parejo. Buena derecha ahí por parte de Yareli que cuando se decide ir enfrente lo hace bien, pero es muy poco lo que hace hasta ahorita. Y la efectividad de parte de Melisa. Y Yareli, Yareli tiene que encender esa máquina. Tiene que creérsela como en los primeros minutos de esta batalla. Meterse a la guardia de alguien que la domina con el alcance, pero no probablemente con el corazón. Una vez más, saludos. Saludos a toda la comunidad mexicana, los chilenos que nos siguen en combate global. Más de 90 países en vivo, Cacinelli. Sí, disfrutando de una gran velada. Comencemos con una muy buena pelea. Y ahora las mujeres en este debut, sin decepcionar, como siempre, haciendo un buen combate lleno de emoción, de agresividad, de explosividad, como le prometemos cada viernes aquí en Combate Global. Mi Pube, mi Pube, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu ahijada? ¿Qué pasa con la mexicana? Pasa que la chilena sigue haciendo su pelea, ¿no? Entra y sale, conecta los mejores golpes, utiliza la distancia a su favor. Y Yareli no hace los ajustes necesarios, ¿no? Sigue haciendo la misma pelea, esperando demasiado, tratando de buscar un counter que no va a llegar. Tiene que ser ella la primera, tiene que intentar eso, tirar tres, cuatro, cinco, seis, siete golpes, ser agresiva, ir hacia enfrente, ser primero. Esa patada ha hecho mucho daño, tiene que insistir más por ahí también. Y probablemente también meterse a la guardia, intentar pintar, castigar con Oper. No hemos visto esos golpes, no hemos visto a la mexicana. Ahorita, sí, bien con la izquierda, cuando la chilena se metía a la guardia, bajaba. Bajaba la misma y le entraba la mexicana. Esta chaparrita que se ve que es peligrosísima en cualquier momento. Tiene que sacar el foa, como dirían al norte de la República Mexicana. Una vez más, la chilena encontrando ya la distancia, las doce en el epicentro de esta jaula, con historia, con pasión, con muchísimo más acción, Lipsy. Sí, pero sigue siendo la chilena quien pone los ritmos hasta el momento, que está ganando para mí los dos primeros rounds. Y si Yareli no cambia radicalmente algo, este arroz ya se coció. ¡Ay, termina el episodio! ¡Nosotros regresamos! ¡Esto es Combate Global! ¡Viene lo mejor! Tiempo de revivir el pasado. Puve, cuéntanos, ¿qué viste? Estamos viendo esa mano derecha que ha hecho daño constantemente de parte de la chilena. Utiliza muy bien la distancia, lo hemos dicho a lo largo del combate. Entra y sale, se lo doy a la chilena una vez más y muy probablemente los jueces concuerden conmigo. Dos rounds a cero. Yareli tiene que prender la maquinita de golpes, tiene que buscar algo espectacular en este tercer round para tratar de darle la vuelta a la pelea y llevarse la victoria. Ahora te escucho a ti, diosa de las artes marciales. Lo que se ve no se pregunta. Ya con eso, ya con eso, se la dio a la chilena. Así es que la mexicana tiene que noquear, tiene que ir por todas las canicas como dirían por ahí. La derecha fallando, pero esta derecha rozando por parte de la chilena, que luce cada vez más peligrosa. Como que no encuentra la brújula, no sabe dónde está el sur, el norte, el este o el oeste. Tiene que ir por lo básico, empezar con el clásico 1-2, la mexicana, porque hasta el momento no encuentro cambios en su ofensividad. Y la chilena haciendo lo que le pedía a la esquina, que amague de alguna manera y que después siga haciendo daño con esa derecha que ha entrado. Realmente que Melisa ha hecho una pelea muy inteligente, muy vistosa, una gran presentación en esa jaula de combate global. A pesar de que era Yareli la que venía, si se quiere, con la gran expectativa. Así es, y ha hecho muy buen trabajo la chilena, poco a poco trabajando su pelea y conectaba esa mano izquierda. Normalmente la derecha ha hecho bastante daño. Y por su parte, Yareli siendo lo mismo, está siendo muy reactiva solamente, no propone pelea. A lo mejor es una cuestión de nervios, una cuestión de mental hasta ahorita. Pareciera que su plan de pelea fue... De alguna manera... Ya llegó, ya llegó el open scoring, ya llegó el open scoring, mi querido Pube, 2018, Melisa Gómez, hasta el momento, llevándose la batalla como todos nosotros lo hemos pensado hasta el momento, Lindsay. Su plan de pelea ha sido descifrado, muchachos, la palabra, descifrado por Melisa y en este momento se encuentra como desconcertada, como perdida dentro de la jaula. Así es, no encuentra, no encuentra las coordenadas exactas, mi querido Pube. Así es, ha hecho su pelea de principio a fin, ella entra y sale, utiliza la distancia, conecta a la derecha, por momentos la izquierda, patea de buena manera, pero por su parte también Yareli no está mostrando su mejor versión el día de hoy. Está completamente plantada dentro de la jaula, la vemos en los movimientos. Tú que la conoces, ¿no te parece que quizás no se esperaba este tipo de rival? No sé si no se esperaba ese tipo de rival o si dentro de la pelea también sea una cuestión de nervios, como lo mencionaba. También hay que aprender a hacer ajustes, si es así, si es como lo mencionas, hacer ajustes dentro de la pelea, no los cuales no lo ha hecho, necesita ser primero, necesita ser agresiva y prender ya la maquinita de golpes. Le quedan dos minutos a esta pelea, nada más. Tiene que ir por el locau. Dos, dos, dos minutos, así es todo, todo o nada. Pero ahí tiene que lanzarse, tiene que pintar, tiene que lanzar un no, pero uno de esos golpes curvos, las patadas que también le han funcionado hacia la parte interna del muslo, Lindsay. Tiene que buscar el switch que apague las luces de la chilena y no se ve probable. Pero bueno, ya lo sabemos, conocemos las múltiples veces que en la jaula de combate global, un golpe termina por acabar un combate. Un golpe hace la diferencia, bien lo dices. Por algo, eres la especialista número uno, te vas a llevar el Emmy la próxima semana. Qué honor compartir micrófonos contigo y con el Pube. Y ahora, en el epicentro de esta jaula, con historia que saca, que saca chispas, que saca fuego. Le queda poco tiempo a la mexicana, la chilena haciendo los cojones de maravilla. Esta que es Melisa Gómez, a pesar de que ahorita está absorbiendo el castigo, Pube. Así es, y conectaba una buena derecha porque parecía poner en malas condiciones a la chilena, Yareli, pero tienen que hacer más que eso. Tienen que prender la maquinita de golpes, tienen que tirar más golpes, tienen que entender que quedan 40 segundos casi de esta pelea y la única manera en la que se puede llevar la victoria es por medio del knock-out o alguna sumisión impresionante. Ocupo presión, ocupo presión, es lo que están dictando. Allí en la esquina, 35 segundos, no para, no para Melisa Gómez. A pesar de que sabe por el open scoring, porque no solo ustedes se enteran, sino en las esquinas, las peleadoras saben lo que están marcando. Esto gracias a las innovaciones de combate global. Ya conocen lo que van dictando los jueces. Ahora la que retrocede es Melisa Gómez. Baja la guardia, le entran golpes por parte de Yareli. La mexicana va hacia el frente, con el corazón en la mano. Es una auténtica guerrera. Va a terminar, va a terminar la batalla. Ahí, mientras vemos algunos de los mejores momentos de este combate, entendiendo que es la primera presentación de ambas en la jaula, los nervios. Ahora sí, era el momento de la verdad. Así es, no es fácil, ¿no? Hacer el debut profesional, como bien lo mencionaba, a lo mejor dentro del performance de ambas peleadoras. Después de completar tres vueltas dentro de la jaula, los jueces Toledo y Green entregan tarjetas idénticas de 30 a 27. After completing three rounds inside of la jaula, judges Toledo and Green turned in identical scores of 30 to 27. Y el juez Lázaro anotó 29 a 28. Judge Lázaro scores it 29-28. In favor of the winner by way of unanimous decision. A favor de la ganadora por decisión unánime de Chile. ¡Melisa Gómez! ¡Por decisión unánime! ¡Su nuevo récord! ¡Una victoria!